las redes en docker las redes nos van a permitir definir cómo se van a comunicar unos contenedores con otros o incluso sin unos contenedores se pueden comunicar con otros nos va a permitir tener varios entornos y nos va a permitir una cosa súper útil que es resolver las IPs de los contenedores a través de sus nombres y esto es súper útil, ¿por qué? ¿os habéis fijado que de un tiempo a esta parte con todas las cosas que vais aprendiendo las IPs de las cosas empiezan a dejar de importar? a dejar de importar, no que dejen de importar, la IP sigue siendo fundamental conocer la IP empieza a ser menos importante cuando creáis una máquina cuando creáis una máquina, bueno no sé en Google Cloud normalmente en el mundo de los microservicios nosotros creamos contenedores, creamos servicios y lo importante es no tener que saber las IPs porque las IPs van a ir cambiando van a ser dinámicas con lo cual tenemos que conseguir que un contenedor descubra otro contenedor a través del nombre a través de resolución DNS o algún tipo de resolución ¿vale? y eso es muy importante y el mismo concepto surge en Google Cloud, no sé cómo lo habréis hecho pero lo normal es que tengas una máquina virtual tú te lanzas una máquina virtual, le das un nombre si luego te creas otra con la base de datos, también le das un nombre hay que intentar buscar una solución para no necesitar conocer la IP de esa máquina y configurarla en la de la aplicación porque si lo haces eso a nivel de automatización estás un poco perdido porque para lanzar luego todo eso con lo cual hay que buscar una solución que siempre nos permita conocer las cosas que vamos desplegando las cosas que vamos lanzando, los contenedores, máquinas o lo que sea poder acceder a través y que las IPs puedan ser completamente dinámicas ¿vale? y esto lo conseguimos con los Docker Network ¿me oís bien? ¿estoy bien? porque me ha dicho que mi red es inestable aquí un mensaje te quedaste frío un minuto vale perfecto, pero el audio iba bien después hizo el catch up vale genial entonces ¿qué podemos hacer con Docker y con las redes? podemos crear redes y asociar nuestros contenedores a redes hasta ahora no hemos tocado nada de redes si hacemos un Docker Network List nos vienen las redes que tiene por defecto tenemos una red bridge con el driver bridge una red host con el driver host y luego sin red sin driver estas son las que se crean por defecto y todos los Dockers que hemos estado creando por defecto van a esta red la red bridge la diferencia entre red bridge y red host es que la red bridge es un bridge virtual lo que hemos visto antes del interfaz Docker 0 y los contenedores se nos van a meter en esta IP en esta IP no perdón en esta red imaginaros que esto es como el router de vuestra casa y los ordenadores que pincháis en los cables o que entran por wifi pues van a ser los contenedores se van a asociar a esta red si usáramos una red host quiere decir que le vamos a dar al contenedor acceso completo a la red del host con lo cual al Docker le daríamos directamente acceso a esta interfaz de red ups el copio he pegado mucho a lo loco Docker network ls entonces con estos comandos vamos a poder hacer estas cosas trabajar con las redes red bridge crea una red y asigne IP y red host utiliza la misma red que el host la red host normalmente nunca la tenéis que utilizar vale solo es para casos muy específicos donde realmente el contenedor por alguna razón queráis que tenga acceso al interfaz de red de la máquina por ejemplo de monitorización o cosas de esas loco no Gracias.